Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. El milagroso de fútbol de Salón de Buga venció al Real Calda 5 goles por 3, esto por los cuartos de finales del torneo profesional. El equipo bugueño una vez más hizo respetar la cancha de Coliseo Luis Ignacio Álvarez Espina, tras imponerse 5 goles por 3 al Real Calda de Manizales, en un gran compromiso de los dos que se disputarán en la ronda de cuartos de final. En la primera parte, el representativo bugueño se fue adelante en el marcador, con anotación conseguida por John Anderson García, el popular maní. Antes de finalizar el primer tiempo, John Jairo Vente fue el autor del segundo gol para los bugueños, así se fueron al descanso 2 por 0. Para la complementaria, en los pies del número 4, John Jairo Vente estuvo la ganancia para el milagroso tras anotar el tercero, el cuarto y el quinto gol para la ciudad señora, mientras los visitantes lo hicieron en tres ocasiones. Al final, el milagroso fútbol de Salón se impuso 5 tantos por 3 frente a los visitantes de Calda. Con este resultado, viajará el equipo local a Manizales este miércoles, que ajuste la clasificación a la semifinal del torneo profesional colombiano de fútbol de Salón. William Gustavo Loaiza, CNS Noticias Buja. Gracias por continuar con nosotros. A continuación les mostramos el balance del licenciado y entrenador Luis Mario González, tras la victoria del milagroso fútbol de Salón. Un balance positivo, aunque creo que debemos aprovechar la situación de goles, sabemos que en esta fase cuentan mucho los goles, un partido donde prácticamente creo que nos hubiéramos ido por cuatro goles de diferencia, pero así son las cosas, ¿no? El partido tiene sus altibajos, prácticamente el equipo en la segunda mitad, en los primeros diez minutos, bajó un poco y ayer Calda aprovechó y creo que nos marcó unos goles importantes, pero igual, lo que importa es estos dos puntos, ya queda prepararnos para el día miércoles y la ciudad de Manizales y buscar ese objetivo que nos hemos trazado de pasar entre los cuatro mayores de Colombia. Profe, el primer tiempo fue positivo para el milagroso, el segundo, como ya lo manifestamos, pues se apretó más el marcador. ¿Eso es la ansiedad, el compromiso? Bueno, creo que sí, lo hablamos en el entretiempo, que no fuéramos a bajar, que así fuéramos ganando por tres goles de diferencia, hiciéramos de cuenta que íbamos 0-0, pero como te digo, el equipo también rival se prepara para salir a hacer sus cosas bien, creo que se movieron un poco más, perdieron esa timidez que tuvieron en el primer tiempo y por ende llegaron más al arco nuestro. ¿Cómo se ve el milagroso el miércoles en Manizales? Bueno, debe estar muy aplicado dentro del terreno del juego, así como lo hicimos en la primera parte, para poder contrarrestar eso, vamos a jugar una cancha de 40 por 20, va a ser muy complicado, pero igual, el equipo siempre se prepara, siempre va a buscar su objetivo, esperamos que estén a punto para poder seguir brindándole estos triunfos, los triunfos a esta hermosa hinchada, a este hermoso pueblo de Buga y gracias también al alcalde Juliana Torre, que por él estamos acá participando en este torneo profesional. Compromiso en playos, en partidos de ida y vuelta, siempre se van a tornar difíciles, porque jugamos con el primero del otro grupo, un excelente rival que hizo una gran campaña, entonces se sabía que venían a buscar el partido, a llevarse un buen resultado, nosotros pegamos primero, el milagroso hizo una gran labor, jugamos en equipo, logramos sacar un resultado que era lo importante, no como lo esperábamos, necesitábamos sacar buena ventaja en goles, pero pues vamos a ir a la ciudad el miércoles de Amanizala a buscar un resultado. ¿Precisamente se puede pensar en la clasificación de acuerdo a los partidos que ha jugado el milagroso de visitante donde le ha ido bien? Sí, el milagroso siempre sale, los muchachos siempre salimos con actitud, con garra, luchar por esa camiseta, siempre nos ha ido bien de visitante, esperemos plantear estos dos días de entreno un buen partido, para así poder nos traer ese resultado que queremos para estar en la semifinal. ¿Se vio la experiencia de Yohairo Venté en este compromiso, aportando en lo táctico y en la definición? Sí, de pronto allí queremos regalarle un poquito del recorrido que he tenido, gracias al fútbol de salón, que nos ha dado muchas cosas importantes, entonces siempre se deprima allí la experiencia y la juventud de estos muchachos, siempre dando lo mejor de uno para así poder colaborarle siempre al equipo. Hicimos un muy mal primer tiempo donde el equipo local consigue la diferencia, en el segundo tiempo mejoramos un poco a pesar de cometer algunos errores individuales, pero igual la diferencia la recortamos y se define en otro partido en Manizales. Profe, precisamente esa diferencia que queda en el marcador, ¿da para pensar en la próxima ronda? No, igual los dos equipos trabajan bien, trabajamos a lo que tenemos que trabajar cada uno es a clasificar, esperemos que en Manizales haya un mejor partido de parte de nosotros y podamos remontar el marcador.